Escuché por ahí que te ves triste y desaliñado No eres ni sombra de aquel que me robó en sus brazos Hoy todo te salió al revés Oh no Sabes bien, siempre fui super fiel Por ti capaz de todo Y la corona de rey se te cayó de pronto Eras un monstruo y me equivoqué Oh no Castigo divino Te toca pagar Con tus cuentos chinos tú me atraparás Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más Castigo divino aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada queda Castigo divino Te olvidé y ahora ya no sé bien Por qué te quise tanto Y me da pena entender Que estás desesperado Pero yo nada puedo hacer Oh no Fíjate, es verdad lo que ves Las cosas han cambiado Vivo feliz Más que ayer Quedaste en el pasado Desaparece de una vez Oh no Castigo divino Te toca pagar Con tus cuentos chinos tú me atraparás Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más Ni una más Castigo divino Aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada que da Castigo divino Más allá Vete por donde llegaste No hay lugar En mi corazón No cabe estar en llorar No consigues que te ame Se te acabó La diversión Castigo divino Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más Castigo divino Aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada que da Castigo divino Gracias por ver el video. 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 Ya te digo. Pobrecita, pues bueno. Y lo que toca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así fue. Y así fue. Y luego cuando nos cogieron, pues era todo en plan secreto, secreto, no podíamos decir absolutamente nada a nadie. O sea que tampoco pudimos disfrutar mucho el saber que estábamos elegidos. Pues vamos a recordar ese momento en que eres elegida. Mira, Nuria, a ver si lo escuchas bien. A ver. Soy Nuria y tengo 22 años. Nací en Málaga. Nací en Málaga, en el pueblo de Nerja, que es donde vivo. Mi horóscopo es Aries. Y nací el 18 de abril de 1979. Fui a los castings, poquito a poco uno, otro, otro, hasta que me dijeron que sí y no me lo creía porque vi un montón de gente buenísima. Incluso mejor que yo, yo misma decía, no me van a coger porque hay gente mucho más buena. He aprendido muchas cosas. Empezando por las clases con Néstor, pues la formación física, el levantarte tan temprano y tener que ponerte a hacer el deporte, el aguantar, muchas cosas, muchas cosas. Ángel me hizo ponerme en uno... Bueno, Nuria, aquí teníamos un pequeño... Hace un poquito ya. Pero no, a ti la voz no te ha cambiado, yo creo que casi nada, porque escuchábamos el otro día a David Bisbal y tal, vamos, y el acento era, o sea, era exagerado el acento, cómo lo había cambiado. La voz, parecía un niño ahora más adulto. Tú estás igual de joven. Eso sí. Bueno, la voz sí ya me la noto, eh, un poquito, pero... Pero que sí, que sí, que... Uf, me habéis hecho en mi transporte... ¡Uf! ¡Al sitio, madre mía! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos, eh! Cuando estabas allí. ¿Cómo fue esa experiencia de... Claro, ¿estabais viviendo allí? Buenísima. Es que no se puede explicar. Eso hay que vivirlo. Por mucho que os lo digamos... Es verdad. Eso hay que vivirlo, y... Es que... Tantos cambios, tantas cosas, el compartir... Pues... Pues eso, tres meses con quince personas más... Es que te... Es que no sé cómo explicarlo. Es que no se puede explicar. Es que hay que vivirlo, y... Bueno, a vosotros tocó vivir la parte... Fenómeno social fuera. Sí. Que nosotros no tenemos ni idea. Y nosotros, pues... La convivencia... El aprender con todas las clases que nos daban los profesores... La disciplina... Lo que decía de la hora, ¿no? Ay, eso de madrugar. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, que... ¡Uf! Cuando llegaba el fin de semana me levantaba a partir de la una o las dos de la tarde. Ya dormía... ¡Bueno! Y el... El tener eso, ¿no? Y tampoco eran niñas de hacer mucho deporte. Y claro, imagínate... Allí era como que es de las ocho, de la mañana en diez... Una clase detrás de otra... Y la verdad que me gustó, me gustó mucho la experiencia. Como es que tendríamos que haber pagado para hacer eso. Y encima nos pagaban por estar ahí. Es verdad, es verdad. Ahora, si lo queremos, ¿no? Todo el mundo nos lo tenemos que cubrir. Bueno, fue una experiencia, como tú has dicho, de que estabais viviendo dentro, ajenos a todo lo que estaba pasando fuera. Un fenómeno fan inmenso. Sí. Pero inmenso. ¿Cómo te encuentras tú? Tú llegaste a salir... Sí, por Navidad. Tú estabas dentro. Tú has sido una de las... Sí. Que ha llegado hasta el final. Sí, llegué hasta el final. Fue... Bueno, no llegué... No soy finalista, pero fui la última. Pero casi, 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 sí, sí. ¿Y cómo es cuando por Navidad te vas a casa? Y ahí ya, claro, empezáis a conocer lo que es el fenómeno fan que hasta el momento no teníais ni idea. Bueno, en casa estaba todo muy controlado. Lo que más me impactó, porque en casa, cuando fuimos a ver las familias, teníamos cada uno como que un hombre de seguridad, ¿no? Sí. Con una lista... No sé si lo sabíais vosotros. No, yo no lo sabía eso. Con una lista de los familiares que yo quería ver. Anda. Para que todo el mundo no pudiera entrar en casa. Claro. Y ese hombre estuvo allí y estuvo cenando, hombre, no con mi familia, sino que nos pusimos en la cocina. Pero estaba allí porque tenía que vigilar que nadie de nuestra familia ni nada nos enseñara vídeos, fotografías, periódicos, nos hablara del tema. O sea, si ya te lo controlaba, lo tenían. Imagínate eso por un lado. Luego, lo que me impactó mucho fue cuando salimos en Navidad, pero no sé si fue Navidad, a una cima de discos. Cada uno nuestra... Sí, sí, sí. Creo que fue Navidad, que de ahí ya lo fuimos a casa. Pues la sensación que tenías ganas de volver a meterme dentro. Así te lo digo. Es ayer estaba en la firma y estaba pensando, ¿cómo estarán mis compañeros? ¿Estarán viviendo lo mismo? Ay, Dios mío, yo me quiero ir otra vez para adentro. Quiero contarles. Porque claro, adentro controlaba la situación. Estaba todo muy... Estabas protegida. Estabas, ¿sabes? Tus clases, tus cosas. Y cuando salgo afuera y veo lo que había montado, toda la gente, los policías, toda la gente... ¡Buah! Era como que... ¡Por favor! ¿Me quieres estar adentro otra vez? No, no. Es que fue un shock. Fue un shock verlo. Pero qué bonito. Se me ha puesto la piel de gallina. Porque es lo que tú dices. Hay que vivirlo. Es que sí, lo hemos vivido desde fuera. Viendo ahora, pues... Viendo en ese momento, que yo sí que lo viví. Viendo ahora reviviendo, si entras en internet, que lo podemos volver a revivir. Pero no es lo mismo que vivirlo. Total, total. O sea... Es que es eso. Cuando pasen los años que pasen, hemos vivido algo tan, tan, tan especial, que aunque no tengamos contacto, no sé. Sientes un cariño, no sé, que está ahí dentro y que no se va. No se va. Es que fue muy grande. ¿Y lo habéis celebrado ahora todos juntos o algunos? No, este en Nito no. El reencuentro se hizo hace un par de años ya. Este año no. Me acuerdo yo que subisteis todos fotos a las redes sociales. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna posibilidad...? Es que es complicado, complicado. Claro, tenéis todas vuestras ayudas. ¿Hay alguna posibilidad de que pudierais grabar todos juntos un CD? O os gustaría, por lo menos, de que dijera, vamos a grabar, ¿no? A celebrar esos... Si no ahora en los 14, vamos a los 15, ¿no? Eso sería bien, ¿no? Sí. Estoy lanzando una idea, por si alguien me está escuchando, ¿no? De los interesados. Porque yo creo que yo, personalmente, como seguidora, como fan vuestra, a mí me gustaría tener ahora mismo un CD de vosotros actuales todos grabando. Los que quisierais, los que pudierais, sí, sí. Estaría bien. Oye, nunca se sabe, ¿eh? No, no, no. La idea es buena, la idea es buena. Ay, no tengo dinero. Si tuviera dinero, diría yo misma. Venga, vamos allá, chavales. Ya te digo. Pero bueno, está la cosa como está y eso tiene que ser alguien que... Sí. Pues que apuesta. Vamos, pero es que yo pienso que es un negocio, ¿eh? Porque... Imagínate. No, no, yo creo que... Todos los seguidores... Sí, 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 sí. Volvería. No, no, yo creo... Además, te digo la verdad, desde mi punto de vista, yo creo que volvería a pasar, si no lo mismo porque somos también ya todos un poco más mayores, pero muy parecido. O sea, muy parecido. Pues nada, ahí queda, ahí queda. Ahí queda dicho. Para el año que viene, que hacemos 15 años y algo. Pues sí, pues sí. Los conciertos también eran espectaculares. Yo tengo los CDs y tengo también los conciertos, ¿no? De cuando salíais, el grito, cuando cantabais, como cantaban vuestras canciones. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Fuera... Es que... Es que... Es que, ¿qué te digo? Eso está todo en la memoria, en la retina. Eso de estar, Dios mío, de mi alma, que es que impresionante. Llenos. Que desde arriba parecía la gente lentejita, lentejas. Eran puntitos, 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 puntitos. Era... Era impresionante. Y luego, bueno, por lo que has dicho, la gira, el ir todo junto en autobús, el estar dentro, las risas, el canturreo, las bromas, los enfados, todo, todo, todo. Era como una familia. Sí. Una familia. Para arriba, para abajo, a la venga. Vamos a recordarte un poquito con una de tus canciones estando en el concurso. Vale. Escucha. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás. Que Dios no va a entender Por qué te va Bueno, Nuria, yo no soy tú Y me se está poniendo la piel de gallina Yo no sé tú, ¿eh? Sí, no te puedes imaginar lo que es el minópula de eso Bueno, estaba esta canción Que nos hacías vibrar Y luego teníamos esta otra que cantabais todos juntos Que todavía se están cantando en todos los sitios Que la ponen, que es la de Mi Música es tu voz Una de mis favoritas Que vamos, yo la llevo, bueno, llevo el disco Todavía llevo el disco en el coche y me lo pongo, ¿eh? El que sacasteis especial por Navidad Que era doble El de ya más enfocado para Navidad Me lo pongo ahora en la época de Navidad El CD de canciones de Navidad y tal Que es donde está esta canción De Mi Música es tu voz Y el otro lo llevo ahí, que los tengo ya hasta rayados O sea, eres fan, 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 ¿eh? Yo sí, yo sí, ¿eh? De ese modo, sí, yo sí, yo sí, vamos Vamos con Mi Música es tu voz Si no te conociera Si no estuviera aquí No habría encontrado La alegría de vivir Enciendes melodías que brotan en tu voz Que calman y apaciguan mi lucha interior Y aunque somos diferentes Y aunque somos diferentes Nos une una obsesión Cantar es nuestra vida Y mi música es tu voz Y mi música es tu voz Cuéntate con mi vida Y hoy la doy por ti Mi pasión Quiero compartir A tu lado A tu lado Me siento seguro A tu lado No dudo A tu lado Yo puedo volar A tu lado Brilla mi estrella A tu lado Mi sueño Se hará con fin Irrealidad A tu lado A tu lado Estamos hoy unidos Cantando esta canción Mañana separados Escribiendo está el corazón Y aunque somos diferentes ¡Olé, artista! ¡Olé, artista! ¡Olé! ¡Olé! Quería llegar a este momento La verdad es que yo estoy disfrutándolo mucho Mira, pues el otro día Cuando hicimos los 14 años Nosotros tenemos un chat Y bueno, nos solicitamos entre todos Y bueno, todos, todos, todos No estamos Pero bueno, la mayoría Y uno de ellos Pues que no, ¿no? Laura puso el vídeo De música estuvo Mira, me puse a verlo Madre mía Se me caían las lágrimas Todas, sin querer Era como En ese momento me metí ahí Y digo, madre Digo Pero llorando O sea, llorando Se me salía solita Imagínate a mí ¿Qué te digo? Se me caen a mí Y no estuve ahí Ya, pues Es que fue fuerte De verdad Es que no ha cambiado la vida A todos A todos A todos En todos los niveles En todos los niveles Claro, luego ya Pues que sí Brisa de Esperanza Las palabritas Bueno, ya muchos éxitos Has tenido en Nuria Y no has parado Cosa que nos alegramos mucho Incluso Amar en Tiempos Revueltos También la hiciste tú, ¿no? La canción También Me la hicieron para mí Si no en Molina Fue el que la escribió Y fue la cabecera de la serie Sí, sí, sí Y luego musicales Por ejemplo Lucía la Maga También Una bonita experiencia Sí, sí Me gustó mucho Cuéntanos Más que nada Por saber Porque yo nunca había hecho teatro Y me gustaba mucho la televisión Pero el teatro No me llamaba la atención Y eso Como era musical Y era de protagonista Y tenía que hacer Era un reto, ¿no? Porque tenía que cantar No como Nuria Fargó Sino como me dijeran ellos Como personaje Lucía la Maga Y claro El registro de voz me cambió Tuve que hacer algo diferente Sin quejidos Todo más fino No, me gustó Me gustó mucho Y aparte, bueno El hacer los directos Con el público Aprenderte todo Lo que es toda la obra Estuvo muy bien La verdad que bien La pena es que durara poco Bueno Dicen que lo bueno dura poco, ¿no? O es que nos pasa muy deprisa Luego estuviste también En ese especial De Tu cara me suena Imitando a Yuri Andrews Cantando con cosas Que me hacen feliz Que tuviste muy buena acogida Sí Creo que fue ¿Cómo se dice? Trending topic Sí Sí ¿Eso fue? Sí fue, sí fue Sí fue, sí fue Eso fue Sí fue Para una vez que soy Lo digo No, no Pero es que fue espectacular Que yo lo estuve viendo Fue maravilloso Vamos, fue un cambio Allí todo el mundo Me dio también La caracterización, ¿no? Mis compañeros allí dentro No paraban de meterse conmigo ¿Sabes lo que me decían? ¿Qué te decían? Tía, Nuria Antimorbo total Madre mía Como tan puesto Me decían Parece lo de la vaca lechera Y es verdad Era de los quesitos Con la peluca esa rubia corta, ¿no? Ostras, con esos pelos rubios ahí pegados Madre mía Para que veáis que no estoy guapa de rubia yo No me he pegado el rubio Bueno, pero lo hiciste divinamente Vamos, esa chica tampoco es que fuera muy, 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 muy Llamativa, ¿no? Ese pelo no nos sienta bien, creo, que a ninguna Yo te digo Ay, pero bueno, estuvo bien la experiencia Estuvo graciosa Luego vino, creo No sé si corrígeme si me equivoco El último single que sacaste ha sido Castigo Divino Sí Que lo hemos escuchado al principio de la entrevista ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues no lo puedes encontrar ¿No? Porque no, no Tengo yo en casa unos cuantos Porque es de promoción De promoción Pero no porque como era un single promocional Ajá Para el disco que iba a hacer Pues claro, eso no está en ningún lado Está en internet Está en iTunes Eso sí En las plataformas digitales Claro, en las plataformas digitales, sí Y ya está, se quedó ahí la cosa Nos están diciendo fans Sobre todo un fan Uno muy fan tuyo Que estoy segura que te pregunto ¿Quién crees que eres? Me lo dices Pues que tengo unos cuantos Fan, fan, fan ¿De dónde es? Pues es de A ver si siempre me equivoco De Villa del Río de Córdoba Creo que es Se apellida Sevilla Pues Fran, ¿no? Claro, sí que dice Dice lo del tío de seguridad Me acabo de enterar Parece mentira, Fran Que te acabas de enterar tú de eso ¿De qué? De lo del tío de seguridad Del día de noche De navidad De noche buena No lo sabía, claro Es una cosa Eso no lo hemos Eso es algo interno Y ahora te lo he soltado Porque me acuerdo A ver que lo he dicho Pero Sí, sí Cada uno tenía un seguridad En la puerta Y con una lista Porque no podía entrar X personas No decía Imagínate Era casi todo el pueblo Que quería venir a verme Claro, no, no Entonces tenía que hacer Una lista Con la gente Más íntima Más personal Y cada vez que venía Alguien a ver ¿Está en la lista? Leía el nombre Venga, sí, sube Y así era Estuvo bien Y luego Te pregunta él ¿Para cuándo El próximo single? ¿Qué se puede decir? Pues no, no, no De momento está ahí, ¿no? De momento no Yo sé que A ver Es tan ansioso Yo lo sé Yo mucho más Lo que tú imagínate Llevo seis años Sin disco Seis Bueno, cuando salga Cuando salga Vamos a ir todos a por él Uf Eso Pero En las circunstancias Las cosas Yo gracias a Dios Por un lado Pues mira Pues sigo trabajando Y haciendo mis conciertos Que no es lo que quiero Yo quiero seguir Haciendo mis discos Y tener canciones nuevas Pues para todos mis seguidores ¿No? Claro Pero las circunstancias Son las que son Y no se puede Y tampoco quiero ir Sacando single Eso yo tampoco quiero Convertirme En Ahora, venga Un sitio por aquí Un sitio Yo quiero hacerlo En condiciones Claro Y el castigo divino No iba a ser single ya Iba a ser disco Y al final No pasó por problemas Y cosas, ¿no? Y se tuvo que dejar Ahí el proyecto Parado Bueno, pues es una canción Muy chula, ¿eh? Porque Diferente Me apetecía O sea No es que yo Me fuera a tirar por ahí, ¿no? Como la gente La mano a la cabeza Oh, la pergó ¿Qué le ha pasado? Dios mío Mírala cantando esto Pero yo decía Pero vamos a ver ¿Por qué me tengo que poner Yo barreras, ¿no? Claro Y no cantar lo que quiera A ver, tampoco Que hace un disco De popurrí Pero era algo puntual Después del tiempo Que hacía Que no se sacaba disco Del Tierra de Nadie Y me apetecía romper con algo, ¿no? Y decir ¿Por qué no puede sonar mi música Por ejemplo En un pub? Que la gente pueda bailar Exacto Pues venga Vamos a hacerlo en plan Así, cañerito Y la verdad que Los conciertos Bueno La banda Mi banda Creo que es la canción Que más le gusta A mí me gusta mucho, ¿eh? Porque es donde me encaña A mí me gusta mucho Claro, bueno Ellos disfrutan, claro Imagínate Es como que ¡Uh! Fin de fiesta Venga, va Y disfrutan muchísimo Pero Pero es lo que te digo Que ahora mismo Yo sé que tienen muchísimas ganas Pero no Estoy en otras cosas En otros proyectos Que espero que pronto me vean Porque Lo que quiero es ir avanzando, ¿no? Claro, claro Y nosotros contigo Y que sea una carrera de futuro O sea que Ahí estamos Me está riñendo Fran Me está diciendo De la Opera Jaén Que había dicho yo De... Claro, me había extrañado Decime no sé qué Córdoba Y digo ¡Uh! Pero decime que en Sevilla Y digo Fran, lo mismo es que De ahí yo no lo sabía No, no, no Me lo está diciendo De la Opera Jaén Vale, vale Disculpe ¿Qué le ha dicho, Fran? No, me dice Y por cierto Aprovecho para felicitarlo Por su cumpleaños Que pasó Sí Que me pidieron por mail Que le felicitaran Y se me olvidó Por completo Así que ahora aprovecho Que esté hablando contigo Y le felicito Desde aquí Bueno, Fran Se va a poner ahí Súper contento Porque lo está escuchando Bueno, ya ves Que me está diciendo Y todo Cuando digo algo Así que no toca Eso es lo que tiene El directo Que enseguida te pillan Vamos Total Nuria ¿Alguna cosa más que añadir? Bueno, una cosa que se me olvidaba Que también has hecho fotos de publicidad Y que estás guapísima También He hecho de todo Mira, he hecho publicidad He presentado Algún otro programa He hecho monólogos En el Club de Flo Que más Que más Que más he hecho Nuria Bueno, la publicidad Series Series también Has hecho de aquí Series también En series O sea, que más Es que me queda Me queda ya Triunfada en América Todo llega Todo llega Mira, te dice Fran Que maja eres Que eres un encanto ¿Qué está diciendo? Muchas gracias Muchas gracias Y él también Te escucho Lo he escuchado Pues Nuria Que estamos esperando ya Lo nuevo Que te vamos a seguir Allá donde vayas Y que cuando vengas a Valencia Te esperamos aquí Muchas gracias Por el ratito Es más agradable Por recordar estos viejos tiempos Que siguen ahí Vivos, vivos Es verdad Y nada Y pues gracias Por todo vuestro cariño Que eso para nosotros Es muy importante Que estéis ahí Queriendo escucharnos Pues no te quedas rato Con nosotros Lo que te queda Muchas gracias Gracias guapísima Y nada Que estamos ahí pendientes Te vamos a seguir siguiendo Un besazo Un besito Un beso para todos Gracias Hasta luego Hasta luego Gracias Pues en este atre tema De Nuria Ficalque Wiges A mí me ha encantado Muy Una entrevista muy chula Y muy agradable Nuria Fergo Encantadora Ficalque Wiges Ficalque Wiges